Hola a todos. Hoy vamos a explicar cómo crear un test, un examen en Forms. Lo primero que vamos a hacer es, para entrar en Forms, ir a nuestro correo y acordaros desde aquí, desde la parte de los cuadritos, hacemos un clic y buscamos donde aparezca la palabra Forms. Le damos y se nos va a abrir todo lo que sería la opción de formularios. Bien, lo primero que hay que distinguir son los dos tipos de formularios porque puede dar lugar a confusión y es muy fácil equivocarse. Lo primero es que lo que Forms llama formulario es lo que nosotros llamamos encuesta y lo que llama cuestionario es un test o examen. Vamos a ver primero qué es un formulario y luego vamos a ver qué es un cuestionario o test o examen. Vamos a escoger este. Este sería lo primero lo que llama Forms, un formulario, una encuesta. Nosotros hemos hecho una encuesta para nuestros alumnos y veis cómo os permiten diferentes opciones, preguntas más para responder sí o no, incluso algún número, incluso alguna tabla. Eso sería lo que llamaríamos formulario o encuesta. Vamos a ir ahora a un cuestionario. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir uno que sería un test, lo que nosotros llamamos un test o un examen. Aquí te deja varias opciones, dos, a escoger una, aquí varias, por eso son cuadraditos. Y así, este sería un test sencillo. Pero lo interesante es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a nuevo cuestionario, es decir, nuevo test o examen. Y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo que se va a llamar, por ejemplo, prueba de test o examen. Bueno, perfecto. Podemos escribir una descripción aclarándolo. También podríamos poner una foto. Y te permite hacer varias opciones. Primero vamos a escoger las opciones. Con varias respuestas. Una, dos, tres, cuatro respuestas a elegir uno. Imaginaros que marcamos como correcta la dos. Tendríamos que darle una puntuación. No te permite decimales, solo permite números enteros. Entonces, bien. La siguiente opción es, vamos a darle otro formato. Pero esta vez, fijaros, veis aquí abajo como aparece varias respuestas. Pues vamos a convertirlo en una opción de varias respuestas. Por ejemplo, la dos y la cuatro van a ser las correctas. ¿Qué más opciones te deja? Bueno, pues también de texto. Podemos poner una pregunta y agregar una respuesta que sea solo una palabra. ¿Vale? Perfecto. Incluso podríamos hacer una texto, como veis aquí, más larga. El único inconveniente de este tipo de pregunta larga, en la que tú te expresas, es que el forms no te lo va a corregir. Automáticamente te lo va a dejar para que tú lo valides y lo corrijas. Bien. ¿Qué más opciones te deja? También te deja calificación. Pero estos ya no son de puntuación, simplemente como si fuera una encuesta. ¿Vale? También fecha, te deja fecha. Incluso aquí, como habéis visto en el ejemplo, te permite multiopción. Pero simplemente como si fuera para recabar información. Bien. Imaginaros que ya hemos hecho nuestro test. Vamos a darle a vista previa para ver cómo queda. Este sería el formato. Veis que aparece mi nombre. Porque, bueno, esto ya lo explicaremos. Y vamos a darle, imaginaros que, esta, esta y esta. Imaginaros que lo hacemos bien. Y respondemos la pregunta, palabra, ya los demás no. ¿Vale? Y le damos a enviar. Y ahí aparecerían los resultados. Podemos ver los resultados en el momento. O podremos configurarlo para que los alumnos vean los resultados después de que todos lo hayan hecho. Vamos a ver si han salido. Y entonces vemos resultados al final del test. Si queremos. ¿Vale? Si queremos. Bien. Antes de nada, se me ha olvidado, por ejemplo, para volverlo a editar. Veis, hay un detalle que se me ha olvidado que es importantísimo. Que es el tema de la obligatoriedad. Ahora, si marcamos obligatorio, la ventaja es que, bueno, nos aseguramos de que todas las preguntas están marcadas y todas las han hecho. No, no se les ha pasado ninguno. ¿Vale? Después de esa salvedad, ¿qué hacemos con esta información? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo lo mandamos a los alumnos? Pues le damos a compartir. Ya lo hemos hecho. Y le daríamos a copiar. A ver, te deja aquí dos opciones. Que esto hay que aclararlo muy bien. La primera es solo a las personas de mi organización. Es decir, este enlace lo copiaríamos o lo pondríamos en Teams, en un correo electrónico que vamos a ver. Y los alumnos se tendrían que registrar. Con lo cual aparecería su nombre. Pero si le damos cualquier usuario con el vínculo, puede responder. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, es decir, ese enlace lo puede hacer cualquier persona y puede ser anónimo. Si nos interesa que sea con nombre y apellidos, pues tendríamos que marcar esta opción. ¿Vale? Lo dejamos ahí copiado y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Vamos a ver la respuesta. La respuesta nos saldría un tanto por ciento. ¿Veis cómo salen con tanto por ciento? Y si quisiéramos ver las notas en concreto de nuestros alumnos, le daríamos a abrir Excel. Esto nos descargaría un Excel con todos los nombres y apellidos y con toda la nota y todo lo que han sacado para luego evaluarlo. Bien. Aquí lo tenemos. ¿Cómo lo compartimos con los alumnos? Pues muy fácil. Nos vamos a... Por ejemplo, podéis hacerlo con un correo. Lo veis aquí. Lo copiáis. Y automáticamente esto lo podríamos mandar a los alumnos. O también tenemos la opción de hacerlo en Teams. Y en Teams, dentro de una clase que tengamos, agregaríamos una tarea. En dar, crear, es muy interesante porque ya nos sale no solo tarea, sino cuestionario. Y entonces en cuestionario nos abriría, por ejemplo, esta que hemos preparado, prueba, test o examen. Le daríamos a siguiente. Podríamos explicar las instrucciones, tal, dar un plazo, perfecto, y asignaríamos. Y ahora mismo todos los alumnos podrían entrar a hacer este test y quedaría registrado. Muy bien. Bueno, pues esta es una de las opciones que os permite el Forms, ¿no? Y que yo creo que os puede ayudar. Espero que os haya servido. Un saludo.